miren qué bonito, qué precioso, lo que sí me gusta de aquí del lugar es que tiene la mejor vista del pueblito de alegría, entonces yo me voy con eso hola a todos, ¿cómo están? espero que súper mega bien, yo soy la tropical Pau y bienvenidos a un nuevo vídeo a tan solo 20 minutos de la laguna de la alegría quiero compartirles Pinca Margarita, uno de los mejores miradores acá en Alegría Insulután Pinca Margarita, uno de los mejores miradores acá en Alegría Insulután Pinca Margarita, uno de los mejores miradores acá en Alegría Insulután este día vamos a almorzar en uno de los mejores restaurantes y miradores de acá de Alegría Insulután este día vamos a almorzar en uno de los mejores restaurantes y miradores de acá de Alegría Insulután pero algo que también les quiero comentar es que hoy habrá boda, hoy se celebra una boda aquí, qué espectáculo de verdad y ahorita vamos con el primer mirador, qué precioso de verdad, Finca Margarita miren acá hay banquitas también, rodeado de tanta naturaleza mami, qué tal, cómo estás, hola, aquí apreciando la hermosa vista, el río Lempa que lo tenemos allá, mira y la frescura que se siente, este solecito está rico porque se siente bien delicioso miren la vista, por favor, desde acá de la Finca Margarita como les decía mi mami por allá, se ve el río Lempa, qué precioso de verdad una tranquilidad y una paz espectacular les pidieron acá en Finca Margarita con churrasco, copa frita, queso, chorizo, casamiento, tortillas y chimolito, qué delicia, ahorita les voy a compartir los precios y qué otras cosas pueden encontrar acá en Finca Margarita miren mi abuela, partiendo ahí, qué tal, vamos a ver cómo está la carnita, cómo está la carnita, deliciosa bueno, buen provecho qué les pareció el almuerzo pues mira, así siendo sincero el almuerzo está más o menos, le doy que un 7 un 7 lo que sí me gusta de aquí del lugar es que tiene la mejor vista del pueblito de alegría entonces yo me voy con eso ok, opiniones de la comida bueno, la comida no, no es muy buena qué calificación le da yo le doy un 6 ok, perfecto y del lugar el lugar está muy lindo porque tiene buena vista y el aire puro que se respira es bien bonito abuela, qué tal ha comido, opiniones? bueno, estaba bueno una cosa pero hay cosas que no son tan yo le daría un 7 ok el lugar está bien bonito tiene un mirador excelente bonito miren a mi abuela primeras impresiones eso, mire qué bonito un paisaje muy bonito le encanta venga, venga venga qué vista más linda ¿verdad? y mira ahí el río Lempa está preciosa la vista ay, qué vista lindísima nombre finca Margarita está abierto de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche abuela, entonces ¿es naranja o banderina? no, naranja agria pero es una 10 de la coma bueno amigos vamos al café puerta del cielo ¿por qué le dirán puerta del cielo? averigüémoslo y es que ellos también cuentan con una cafetería café puerta del cielo dice y miren por acá antes les quiero compartir miren qué hermosos cuadros por favor qué lindo los torogoses el ave nacional de nuestro hermoso El Salvador miren qué bonito los colores bien vivos qué precioso sí, gracias cuánto tiempo mire para poder realizar ah, sí que en la mañana hago 5 de estos cuadritos y en la tarde otros 5 wow increíble qué lindos sus cuadros qué lindo trabajo miren los colores por favor todo lo que hay aquí yo lo he hecho los baños también también les voy a ir a compartir los baños qué bonito sí, gracias lo admiro mucho por el trabajo que hace cuánto cuesta ese cuadro estos valen 10 miren los pequeños valen 5 las tejitas pero qué bonito la laguna el pueblito de alegría aquí vamos a ver el pueblito de alegría miren ahí le falta estamos esperando los árboles y que se seque ah, que se seque para para seguir haciéndole los arbolitos ah, ok los pájaros todo eso qué bonito un gusto muchas gracias cuídese toda esta pintura de los baños miren qué bonito lo ha hecho Don Santi miren qué bonito hombres y mujeres miren qué bonito la verdad que uno camina hace un poco de senderismo rodeado de tanta naturaleza miren allá van mis abuelitas tranquilas café americano capuchino frappé ice coffee tartaleta cheesecake napolitano y crepa me imagino que en la noche pues ponen todas las luces se va a ver espectacular la verdad que sí es puerta del cielo estoy cansado jefe ¿por qué vamos para arriba? wow no aquí deberían de siento yo ¿verdad? y creo que lo hemos visto en casi todo Zulután muchas gracias para el adulto mayor entonces yo siento que podemos pensar un poquito en el adulto mayor gradas eléctricas o un ascensor con un carrito ajá es cierto no no fíjese que es cierto con un carrito es cierto eso como de joya cabal aquí venía y así va cómoda mire aquí viene mi abuela pasito a pasito suave pero mire vamos a llegar a la puerta del cielo porque tienen otro mirador que es una puerta y se mire para el cielo exacto bueno ya vamos a ver si es cierto vámonos llegamos a la cafetería que tiene este precioso lugar y miren tienen tartaletas que delicia de kiwi melocotón uva no que delicia por favor aquí también hay cheesecakes para que vean los precios desde dos dólares con cincuenta centavos en adelante y las bebidas frías tres dólares en adelante y las calientes desde un dólar en adelante qué pasó qué pasó mami el que te compró para limpiar la ventana es cierto hoy ya van a poder ver mejor mire yo soy la encargada de limpiar las ventanas de toda mi casa todos los días y ocupo eso y sirve funciona un montón creo que mi spot favorito es el de la cafetería miren mis abuelas y mi mamá la mesa que escogieron exactamente con la vista es hermoso la verdad precioso y es que el clima es fresco miren aquí hay muchas mesitas también tenemos un silloncito como una sala de estar y por acá miren la verdad es que está súper bonito miren viva la vida y acá está el famoso mirador del cielo esto amigos por si me preguntan Pau pero cuánto cuesta el platillo del churrasco costaba 7 dólares con 50 centavos 11 churrasco 11 madre veras el churrasco pero como él dijo que era carne de res 11 abajo el churrasco 7.50 costaba solo la carne y arroz aparte esto esto mi vida miren esto es espectacular una vista increíble ellos también cuentan con mielita miren qué rica esta cuesta 8 dólares y esta pequeña cuesta 3.50 pero qué rica miren miel carao miel bálsamo jengibre miel menta y esto es jarabe natural ya vino el café y ya vino la tartaleta está rica aquí se recomienda para tomar café y la tartaleta a ojo cerrado vaya abuela qué tal su quesadilla pruébala como es en italia probé no exaya 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 es que laia está buena está buena cafecito qué delicia bueno buen provecho abuelita es momento de ir a la puerta del cielo uno dos tres amigos de verdad que uno va como para el cielo vamos a abrir por acá qué quién me está abriendo qué hermosa vista por favor miren esto es impresionante vemos el río limpa alegría allá se ve la catedral pero esto está espectacular el mejor mirador de Zulután sin duda y bueno amigos aquí ha finalizado el video de este día espero les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse y comentar si ya sabían de este mirador la puerta del cielo sin duda el mejor mirador de acá de alegría o Zulután cuál será nuestro próximo y último destino pues comentenme por acá que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video bye bye y y y y y y y